Ya está aquí el Congreso Internacional de las Familias. Es de verdad un regalo para todos los jaliscienses que seamos aquí la sede para este Congreso. Expo, la Expo de Guadalajara, nos recibe el 1, 2 y 3 de marzo para hablarnos de todas las herramientas que son necesarias para construir familias fuertes. Familias que se amen, familias en donde sus miembros se sientan amados, valorados y que sean capaces de enfrentar este mundo con mejores herramientas. Ven a disfrutar de este gran Congreso. Toda la familia habrá actividades para niños, adolescentes, adultos. Tendremos este foro para poder escuchar a las personas que tienen algún dolor, alguna duda. ¿Tú tienes muchas preguntas? Pues el Congreso Internacional de las Familias tiene muchas respuestas. Te esperamos.